¡Oh! ¡Y ahora! Misionero, misionero, misionero del amor Misionero, misionero, misionero del amor Esta noche no quiero tus besos El calor del amor te llevó el viento ¿Para qué soñar si estoy despierto? Si tu sabor me alumbro desde hace tiempo Esta noche no quiero beber de tus ojos también Y en tus ojos una lágrima no quiero ver Esta noche no, esta noche no Quiero tus besos, quiero tus besos, quiero tus besos ¡Vamos, chechis! ¡Leyona, señor! ¡Dentón, que te espero! ¡Vamos! En la derecha no era lo que me Misionero, que me querías, pero no es verdad Siempre jugaste conmigo y aún te solté amar Y va aumentando olvidarme y no lo consigo Tus recuerdos son espinas que quieren me amar Pienso, pienso, ¿dónde estarás? Pienso, pienso, ¿dónde estarás? Quiero ponerte junto a mí ¿Dónde estarás? Amor, ¿dónde? ¿Dónde estarás? Oye, Johan, ¿dónde? ¿Dónde estarás? ¿Dónde ir y dónde? ¿Dónde estarás? Amor mío, vuelve a mí Desde el norte de Perú Piura Chiquilla Leyenda Cera Ella es Ella es La voz del señor César de Cisabella Vamos a meter el sol Desde baños de baños oscureciendo El día ha sido tan fugaz Espero que vengas algún día Sé que pronto tú regresarás Sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás Venía la tazara de volver Yo te juro aquí me encontrarás Tu amor ha sido tan sincero Sé que pronto tú regresarás Yo sé que pronto tú regresarás 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 Báilalo, báilalo, trujillo Cómo quieres que te quiera si tú nunca me has querido Si eres el amor que yo te he dado, lo has echado al olvido Cómo quieres que te quiera si tú nunca me has querido Si eres el amor que yo te he dado, lo has echado al olvido Y hace mal si no, la flor del amor Y mi corazón también se olvidó Pero recordarás que yo te di mi amor Que el sol te sentirá, la suerte que hago yo Pero recordarás que el sol te sentirá La suerte que hago yo ¡Uy! ¡Vamos, Erick! Pero recordarás que el sol te sentirá, la suerte que hago yo Pero recordarás que el sol te sentirá, la suerte que hago yo Y los corridos Enamorada Enamorada Ilusionada Esa chica que pasó, esa chica me miró Enamorada Si yo la llevo a agarrar, si yo la llevo a trabar, está acabada Está acabada Enamorada Ilusionada Enamorada Ilusionada Enamorada De ti mi amor Ilusionada Linda ilusión Enamorada De ti mi amor Ilusionada Ella ilusión Enamorada Ilusionada Enamorada Ilusionada Enamorada Enamorada Ilusionada Enamorada Ilusionada 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 La voz del señor Dani, 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 Dani Delgado Ilusionada Ilusionada